perfect o de toilette un nuevo perfume de my jacob para mujer y ha sido lanzado en este 2022 la misma está siendo comercializada por coty mar jacob es una renombrada casa de perfumería la cual acaba de presentar su más reciente fragancia cual complementa su colección tan apreciada la línea de fragancias perfect de mar jacob da la bienvenida a una nueva incorporación a la familia esta vez la casa presenta una interpretación más fresca y alegre del olor distintivo de la línea la casa anunció el lanzamiento de perfect o de toilette para unirse a sus filas esta fragancia se adapta a todas las damas que lo colocan en lo más alto de su prioridad simplemente esta fragancia agrega otra dimensión y rango a una composición favorita de las damas notas de esta fragancia cuando te la aplicas una intensa cálida dulce floral pimienta rosa polígono luego en el centro corazón el olor penetrante embriagante del narciso blanco y deja en el secado en tu piel el aceite aromatizante profundo atractivo cálido y leñoso de la madera de cedro 50 mililitros por unos 70 dólares que te parece si no te has suscrito hazlo hoy